Saludos diformes gentecilla, bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro canal en castellano sobre Kill Team. En el vídeo de hoy vamos a ver la organización de la facción más icónica de lo que es Warhammer, es decir, los marines espaciales, el buque insignia de Games Workshop, pues desde el punto de vista de Kill Team. Vamos a ver qué secciones tienen disponibles, cómo pueden configurar sus comandos y qué tipo de rosters y listas pueden sacar a la mesa. Como ya sabéis, estoy haciendo una serie de vídeos con todas las facciones, el enlace lo tendréis aquí arriba, podéis ir a la lista de reproducción y ahí tendréis las 21 facciones. De momento no están todas, obviamente, pero de aquí a unas semanas lo estarán. Así que bueno, ya sin más rollos, veamos a los Space Marines. Pues aquí tenemos cómo se organiza un comando de marines espaciales. Tenemos un total de nueve secciones diferentes. Seis de ellas son de Primaris, dos son de Achaparraus y una de la Death Watch, específica de los Vigías de la Muerte. Lo primero de todo, han traducido los nombres y mientras que en otras traducciones estoy muy contento, aquí que los Incursors lo hayan traducido como Sabedadores, pudiendo haberlo traducido como Incursores, que era mucho más directo, pues bueno, me fastidia un poco, pero bueno. Pero sobre todo los Ravers, que lo han traducido como Saqueadores. Yo les voy a seguir llamando Ravers. El resto está más o menos bien. Intercesores e Infiltradores, pues bueno, es la castellinización de esos términos. Quitando esto, a nivel de organización se acabó el mezclar tipos de unidades. Es decir, en Kill Team 2021, en esta edición, ya no vamos a poder sacar un Intercessor con un Raver, con un Infiltrator y un par de tácticos. Por ejemplo, se acabó. Es decir, si sacamos un Kill Team a la mesa de Intercessors, van a ser todos Intercessors. Si sacamos tácticos, van a ser todos tácticos. Así con todos. Luego, además, hay dos limitaciones adicionales, que serían el tema de las Keywords de facción. Aquí hay que explicar una pequeña cosilla sobre estas Keywords de facción, y es que hay Keywords que vienen entre corchetes, el típico chapter, es decir, capítulo, flota, enjambre, mundo astronave o similares, en el cual la limitación para crear un roster es que todas esas Keywords que se pueden intercambiar en un roster, en una hoja de mando para un torneo, tienen que ser la misma. Es decir, si decidimos meter en nuestro roster de 20 miniaturas 5 Intercessores, y esos 5 Intercessores los hacemos de Ultramarines, el resto de secciones que vamos a meter en ese mismo roster, ya sean tácticos, exploradores, intercesores pesados o lo que sea, todos van a tener que ser Ultramarines. Se acabó mezclar Ultramarines con Puños Imperiales en el mismo roster. A día de hoy no tiene efectos a reglas, porque no hay reglas de su facción, pero si hay una futura expansión se acabó, ya no hay como se hacía antes de sacar salamandras de disparo y cicatrices blancas para ir a combate. No, ahora serán o todos salamandras o todos cicatrices. Dicho esto, lo explico porque precisamente con la Death Watch pasa eso. Si metemos unos veteranos de la Death Watch, los veteranos vigías de la muerte, en el roster, ellos solo pueden tener como clave elegible Death Watch, vigías de la muerte. Por lo que el roster entero tiene que ser de vigías de la muerte. Y los tácticos y los exploradores, es decir, los achaparraos, tienen la excepción de que ellos no pueden ser de los vigías de la muerte. Así que en el mismo roster no podremos mezclar marines tácticos y exploradores con vigías de la muerte. Podremos mezclarlos indistintamente con las otras seis secciones de primaris, con eso sí. Pero estos achaparraos son o veteranos de vigías de la muerte o tácticos y exploradores. A nivel de trasfondo tiene sentido porque los veteranos vigías de la muerte son marines que vienen de otros capítulos que ya han servido en muchas batallas contra los senos y los pillan. No tendría sentido que hubiese un explorador de los vigías de la muerte porque es un neófito, está aprendiendo a ser marine. Así que en ese sentido están excluidos. Lo que significa que al final, aunque aquí los han llamado marines espaciales, tendríamos como quien dice dos subfacciones. Vamos a hacer marines espaciales clásicos y tendríamos acceso a ocho datasheets, las seis primaris y los dos achaparraos de tácticos y exploradores, o de vigías de la muerte, que tendríamos acceso a siete secciones, las seis de primaris exactamente igual y los veteranos. Dicho esto, vamos a ver ahora cada una de las secciones. Sí, este vídeo va a quedar un poco más largo, pero es que los marines tienen mucha tela que cortar. Las dos primeras secciones serían intercesores e intercesores de asalto. Son muy sencillos de explicar. Aquí hay una cosa interesante con todas las secciones de marines. Van a ser una cantidad X de miniaturas, en este caso cinco, de las cuales una va a ser el sargento, que va a ser el líder, obviamente, y las otras cuatro, pues los gregarios. Van a ser todas así, con diferente número de cantidad de miniaturas, pero en organización así. ¿Por qué? Porque como solo pueden llevar una sección, no hay opción de elegir el líder. Esa sección ya va a tener el líder incluido. En el caso de los intercesores e intercesores de asalto, son prácticamente la misma unidad. La única diferencia es el equipamiento. Los intercesores tienen que elegir qué arma de disparo quieren, y tienen tres variantes de Volter. Aquí está el Volter básico de los achaparraos, y en el Volter de los primaris es un Volter, y cada uno tiene una regla. Entonces, el rifle Volter automático tiene una regla extra de un Volter, el rifle Volter otra regla, el Volter silencio otra. Al fin y al cabo es un Volter con una regla añadida. No voy a numerarlas porque son infinitas, entonces no tiene sentido, quedaría extensísimo. Y en el caso de los intercesores de asalto, lo que llevan es pistola y espada sierra. Que la pistola a fin de efectos prácticos es un Volter, pero con alcances 6 pulgadas. La única personalización que tienen estas secciones, y en casi todas las maris va a pasar lo mismo, es el sargento. El sargento sí puede elegir entre arma de disparo y arma de combate y combinarlo como quieras. Entonces, el sargento es un poco híbrido, porque puede ir con un Volter y un puño de energía, por poner un ejemplo, entonces irá tanto de disparo como de combate, pero las otras cuatro miniaturas están fijas. Los intercesores van a ser de disparo, y los intercesores de asalto van a ser de combate, y eso no lo podemos cambiar. Lo cual limita bastante cada una de las secciones en sí mismas. Luego veremos en el roster que esto luego cuaja muy bien. Aquí, por ejemplo, tendríamos otras tres secciones primarias. Los incursors o sabotadores, los infiltrators o infiltradores, y los ravers o saqueadores. Ravers. Para todo el mundo, ravers. Siempre. Entonces, igual que decía antes, cinco miniaturas, que es sargento, con cuatro adicionales. Tanto los sabotadores como los infiltrators no tienen opciones de armamento, simplemente van con las armas que marquen su perfil. En el caso de los sabotadores, van con la variante Oculus del Volter, como he dicho antes, un Volter con una regla especial, y en el caso de los infiltrators, pues van con su carabina Volter de tirador. Y los sargentos lo mismo. Es decir, son exactamente iguales las cinco miniaturas, solo que el sargento impacta un poco mejor, pero ya estaría. No hay variedad de equipo. Pero los ravers, que es la tercera sección que veis aquí, sí, los ravers tienen opciones de elegir. Porque está el raver de combate y el raver de disparo. El de combate es el que va con el filo arma, pero entonces no dispara, porque va con dos cuchillos, lo cual tiene un ataque adicional. O puede ir con la carabina Volter, pero entonces pega con la culata o con el puño, con la mano abierta, con el guantelete de la servo armadura, pero sin arma ninguna. Entonces, podemos hacer un raver de combate o de disparo. Lo cual significa que en esta sección en concreto tenemos mucha versatilidad. Ah, bueno, y el raver sargento puede también elegir las dos opciones. Puede ir tanto con la carabina Volter como con los cuchillos. Así que aquí podríamos elegir sacar las cinco miniaturas de disparo. Bueno, el sargento que es comodín hace las dos cosas y sacar cuatro ravers de disparo. Podríamos ir con el sargento comodín y cuatro ravers de combate. O podríamos ir con el sargento comodín, dos ravers de disparo, dos ravers de combate. Lo cual le da mucha versatilidad a esta sección. Y creemos que va a ser una de las más interesantes. Curiosamente, los ravers, que en Kill Team siempre han sido lo peor de lo peor, prácticamente, pues ahora en esta nueva edición de Kill Team pueden ser muy, muy, muy interesantes. Y nos faltaría por ver la última sección de primaris, que son los intercesores pesados. Prácticamente son como los intercesores normales, en cuanto a que tienen tres tipos de armamento Volter, pero todos ellos tienen más reglas. Es decir, tienen más daño. Es decir, en vez de hacer daño 3-4, hacen de año 4-5. Y uno de los intercesores pesados lo podemos cambiar por un tirador, como en muchas otras facciones, que hacemos un reemplazo, para ponerle un arma todavía más pesada, que tiene todavía más daño, más reglas y más historias. Es decir, son la opción pesada, literalmente, de disparo, pues son intercesores pesados. El problema que tienen es que son lentos, no sabemos si se rata o no, pero son lentos por su armadura tan pesada, y hace que solo tengan dos puntos de acción cada uno, cuando todos los demás marines tienen tres. Y que esta es una sección de cuatro miniaturas, el sargento con tres más. De esos tres, uno podrá ser tirador. Entonces tenemos el sargento, dos intercesores normales, y el intercesor pesado tirador. No sé si se van a usar mucho, porque lo de los puntos de acción los limita muchísimo, es muy complicado sacarles partido, pero desde luego, cuanta potencia de fuego, son los que mayor potencia de fuego despliegan de todos los marines. Y aquí tendríamos la primera sección de las dos de marines achaparraos, la de los marines tácticos. Lo más interesante que tienen estos marines, es que tenemos seis miniaturas, en total, para meter en la sección, a diferencia de las de los primarios, que eran cinco o cuatro, incluso en el caso de los intercesores pesados. De estas seis miniaturas, una va a ser el sargento, que tiene dos opciones de montaje. O lo montamos bien, con un arma de disparo a dos manos, es decir, un Volter, o una versión de combi Volter, con algún arma, ya más gran fusión o plasma, o sea, un combi. O la opción de montarlo, con una pistola a elegir, y un arma de combate a una mano a elegir. Y luego de los otros cinco marines tácticos, tres de ellos tienen que ser combatientes, el cuarto marines, lo podemos mejorar a tirador, poniéndole un arma especial, y el quinto a tirador pesado, con un arma pesada. Con lo cuanto, seis miniaturas, que serían tres básicos, sargento, tirador pesado, o sea, tirador pesado, y tirador especial. Muy interesantes. La segunda sección de Achaparraus, serían los exploradores. Achaparraus, o Fersborn, de primera generación, los de Games Workshop, de hace 20 años, los que no son primaris. Los exploradores, la verdad es que, están muy bien, en mi opinión, porque tiene la ventaja de ser 10 miniaturas. ¿Vale? Son 10 miniaturas. Entonces, podemos sacar una lista prácticamente de Horda. Veamos que aquí, las élites, son aquellas facciones que sacan entre 4 y 6, 7 miniaturas, más o menos. De 7 a 10, se podría considerar un poco Miss Range, y más de 11, igual la Horda. Por eso están rozando eso, un Miss Range, pero casi Horda, son 10 minis. De estas 10 miniaturas, pues tenemos, 9 en total, que van a ser exploradores, y 1 que va a ser el sargento, y el sargento tiene dos opciones de montaje. Podemos montarlo como sargento francotirador, o como sargento normal, con 3 opciones de montaje. O sea, que realmente tenemos 4 sargentos posibles. El sargento francotirador, sería 1, y luego tenemos el sargento con escopeta, el sargento con volter, o el sargento de espada y pistola. Básicamente, esas son las 4 opciones que tiene el sargento. Y en el caso de los 9 operativos, pues pasa lo mismo. De los 9 operativos, dos de ellos van a ser tiradores pesados, que pueden llevar o volter pesado, o lanzamisiles, y de los otros 7, lo normal sería montarlos en alguna combinación entre normales y francotiradores. Los normales tienen las mismas opciones que el sargento, escopeta, volter, o pistola y espada. Y en el caso de los francotiradores van con el rifle francotirador. Máximo 3 francotiradores, así que de esos 7 podemos hacer 4 normales y 3 francos, o 5 normales y 2 francos, o 6 normales y un solo franco, o los 7 normales. Y entre esos normales, ya sean 4, 5, 6 o 7, pues elegir entre escopeta, volter, o pistola y espada. Y aquí tenemos a los veteranos de la Death Watch, los vigías de la muerte. Había pensado que este casi merecía un vídeo aparte, solo para la Death Watch porque es una sección que es casi una facción en sí misma. De hecho, los arlequines que también son una facción son muy similares en cuanto a tema de opciones de equipamiento para sus miniaturas, pero que solo sacan una sección. Así que casi merecería un vídeo por sí mismo. Pero bueno, lo he metido con los marines espaciales ya que está en esa facción metida y los vamos a comentar aquí en el vídeo. Son 5, ¿vale? Los veteranos de la Death Watch son 5, porque aunque son achaparraus como los tácticos y los exploradores, realmente, como son veteranos, tienen unas opciones de equipamiento muy brutas. De esos 5, uno es el sargento, que lo voy a comentar el último porque es un resumen de todos los anteriores. Y de los 4 restantes, uno va a tener que ser un veterano a palo seco y los otros 3 los vamos a poder reemplazar por luchador, tirador o tirador pesado. Eso en casi todas las facciones que hemos estado viendo hasta ahora es muy evidente. El luchador puede coger armas tochas de cuerpo a cuerpo, el tirador suele ir con armas especiales y el tirador pesado con armas pesadas. Es todo muy, muy sencillo. Y tenemos una lista de armas infinita. Con la Death Watch es que nos podemos aburrir con la cantidad de armas que tiene. Y el sargento lo que tiene es que es una combinación de todos los anteriores. O sea, tiene como el acceso a todo lo demás. Es un sargento veterano de los vigiles de la muerte con acceso a prácticamente todo. Así que en esencia podríamos sacar al sargento si lo queremos de combate junto con un luchador tendríamos dos minis de combate, el tirador y tirador pesado como minis de disparo y el veterano a secas un poco de enganche. O podemos hacer el veterano más de disparo y tener tres minis tochas de disparo, uno de enganche y uno de combate. O incluso no sacar el luchador y sacar dos de enganche y tres de disparo. Un poco al gusto. Y aquí tendríamos un roster de ejemplo de los marines espaciales. En este caso no voy a hacer las listas. Ya veis que las he separado por categorías porque al final cada una de las secciones ya es una lista en sí misma. Entonces con este roster o sacamos los ravers o sacamos los infiltrators o sacamos los exploradores. Es una lista pues que está pensada muy sencillo. Si queremos salir con una horda porque hay que hacer muchas misiones y similares los exploradores están muy bien. Son muchas miniaturas. Sacar diez miniaturas con marines está guay. Y solo el hecho de llevarlos en el roster significa que el rival tiene que pensar que es posible que podamos salir con exploradores. Entonces no va a tener claro si vamos a ir con élites o no. Y luego en el caso de los primaris ya he dicho los ravers me parecen los más equilibrados. En este caso sería una lista de tres de combate y tres de disparo porque el sargento es comodín. Va tanto con la carabina como con el filo arma. Entonces tendríamos dos carabinas dos filo armas y el sargento que lleva ambas. Así que son dos minis dos minis y el comodín. Y si queremos ir un poco más a disparar los infiltrators en esencia lo que hacen es sacrificar esa versabilidad de los ravers de poder elegir el filo arma o no. Pero a cambio su carabina volter de tirador es como la misma de los ravers pero con un letal a cinco más. Con lo cual son un pelín mejor disparando. Además estas unidades tanto los ravers como los infiltrators tienen muy buenas opciones de equipamiento que es donde está como he dicho muchas veces toda la chicha pero que en estos vídeos básicos no voy a entrar mucho más en ello. Si quisiéramos hacer un roster de la Death Watch que bueno aquí no lo voy a tratar como tal pero en esencia sería coger este mismo roster quitar los exploradores que al fin y al cabo son los que no pueden ser de la Death Watch y en su lugar meter los veteranos de la Death Watch. En el caso de los veteranos es donde estará justamente toda la carne interesante porque son cinco miniaturas con lo cual estamos quitando diez exploradores para meter cinco veteranos y los cinco huecos que sobran los usaría para meter diferente tipo de armamento en el caso de los veteranos poder llevar el sargento más de combate o el sargento más de disparo y tener diferentes opciones de armas dentro del roster de manera que quedarían igualmente los cinco ravers los cinco infiltrators y seguramente quedan diez veteranos de la Death Watch para tener digamos base de donde elegir y bueno en esencia eso sería un poco el resumen de marines espaciales que no es poco así que vamos a ir cortando ya este vídeo y nos vemos con la siguiente sección que si no me equivoco debería ser el Mechanicus no lo sé pero bueno hasta el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale al like y si te ha gustado mucho suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique de los siguientes vídeos también puedes seguirme en Facebook y en Instagram y si te unes al Discord de Wargains Castellano podremos tener conversaciones sobre Kill Team durante todo el día es una comunidad muy activa únete un saludo y hasta el siguiente vídeo